Comisarios de policía condenados junto con otros ocho por dos de las muertes de personas durante el golpe de dos días al presidente Hugo Chávez el 11 de abril del 2002. Ella decía que no hubo garantías procesales, que las condiciones de reclusión son pésimas y asimismo denunciaba que no hay detenidos por las otras 17 víctimas de ese día ni investigaciones pendientes y que al contrario los pistoleros oficialistas fueron amnistiados y luego condecorados. Tenemos ahora a una contraparte de estos hechos, justamente al abogado de las familias de una de las dos personas muertas por las que está condenado el esposo de la entrevistada que menciono. Abogado Antonio Molina, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, ¿qué tiene usted para decir frente a los argumentos que demostrarían que no fue justa la condena a las nueve personas que están purgando penas por la muerte de estas dos personas que usted está defendiendo? Están ordenadas por dos de los muertos, pero hay otros 17 muertos. ¿Qué pasa con la investigación, con los dolientes de esas víctimas? ¿Por qué no se ha hecho justicia o de oposición? Las familiares de los dos presos, de los dos comisionados presos por las muertes de esas dos personas que usted defiende han acudido a la justicia internacional para que haga una nueva evaluación de los hechos. ¿Qué pruebas van a presentar ustedes ante la justicia internacional? ¿Qué pruebas van a presentar ustedes en la justicia internacional? de quien escuchemos el siguiente pronunciamiento.